Hace 5 o 6 años decidí empezar a participar en política, viendo a mis hijos crecer y desarrollarse y viendo también una sociedad que se degradaba al mismo ritmo, en la misma forma. Por eso hoy yo, Damián Lafalse, decidí liderar esta lista para representar esos proyectos, nuestros proyectos, tus proyectos, pero tenemos que hacerlo juntos. Apoyame para poder apoyarte.